Estamos ahora aquí en Río Grande, en la Escuela 21, participando de un encuentro de prevención de las adicciones en el ámbito educativo, que forma parte de un acuerdo que suscribió el Gobierno de la provincia con la Secretaría sobre Políticas Integrales, Sedronar, con el licenciado Roberto Moro, que es el secretario, por el cual se están desarrollando una serie de actividades, en este caso particular, el primer encuentro de prevención de las adicciones en el ámbito educativo. Esto surge a partir de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Salud, Educación, con el que estamos participando en la Comisión Interministerial de Salud Mental y Adicciones, que depende del Ministro Jefe de Gabinete, Gorbach, y en donde articulamos todas las políticas vinculadas a Salud Mental y Adicciones, entre distintos ministerios y organizaciones de la sociedad civil. Los destinatarios de esta capacitación son tutores, preceptores, integrantes de equipos de orientación, y este será el primero de una serie de encuentros. El próximo, el mes de noviembre, y el tercero, en el mes de marzo, del año 2018, que justamente tiene como objetivo primordial la transferencia de herramientas para el abordaje de las problemáticas de consumo de sustancias que se producen en el ámbito de la escuela, y en el cual, digamos, los adultos, y en este caso particular, docentes y preceptores, que son los que más contacto tienen con los jóvenes, bueno, nos parece prioritario de que puedan tener justamente una capacitación y formación al respecto de cómo afrontar estas problemáticas que surgen en el ámbito de la escuela. Por eso, el equipo de Sedronar, que está trabajando con nosotros, está trabajando distintos contenidos que tienen que ver con justamente las representaciones sociales de la sustancia, los diferentes abordajes que se pueden desarrollar en el ámbito de la escuela, los obstáculos que también se producen en las prácticas, y todo lo que tiene que ver justamente con que aquel adulto que trabaja en la escuela pueda disponer de herramientas justamente para contrarrestar esta problemática.